¿Qué haces aquí? Amor de los dos, si eres feliz, dímelo por favor. Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre. Te amaré siempre así, aunque no seas mía. Amor de los dos, si eres feliz. ¿Qué haces aquí si acabas de llegar? Dime por qué, ya te empezó a extrañar. ¿A dónde irás cuando termine el día? Yo sé que volverás a mi arrepentida. Te amaré siempre así, aunque no seas mía. Ay, no. Te amaré siempre así, aunque no seas mía. ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón. Tratando de mentirle al corazón.